Para conocer los avances en materia de docencia que se cumplieron en el 2018, invito a la comunidad universitaria y a la comunidad en general a participar en la audiencia pública Rendición de Cuentas Sesión Institucional 2018, la cual se llevará a cabo en el Auditorio de Ustorio Colmenares el 24 de mayo a las 8 y 30 de la mañana. Nuestra opinión cuenta, fortalece la transparencia e incentiva el diálogo. La UFPS, soy yo, eres tú, somos todos.